Un saludo muy fraternal, muy cercano para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo despertar. Qué bueno podernos reunir nuevamente y a partir de la palabra de Dios, meditar, reflexionar, confrontarnos a nivel personal y por supuesto crecer espiritualmente. Hoy estamos celebrando, recordando la memoria de un santo llamado San José María Escrivá de Balaguer. Un saludo muy especial a toda la obra del Opus Dei, un hombre del siglo XX que dedicó su vida a Dios y que habló bastante de la santidad. Me llama mucho la atención este santo, cómo definió la santidad. Él más o menos dice esto, que uno se hace santo, que uno se santifica haciendo las cosas bien. Eso es muy simple, muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Lo que te toca hacer, hazlo con amor, hazlo con cariño, hazlo con sinceridad, con honestidad y ahí, ahí te estás santificando. Se da cuenta entonces uno que la santidad no es de extraterrestres, la santidad es para personas humanas. Miren Santa Laura Montoya, una mujer que se internó en la selva y educando a los indios de la época, hablando de Dios a los indios de la época, se santificó. Vamos pues a poner en oración nuestras vidas. Gracias Jesús por este nuevo día, por este amanecer, atardecer, anochecer. Gracias Jesús porque a pesar de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, tú nos dejas sentir todo tu amor de Padre. Gracias, gracias Jesús por tantas bendiciones. Quiero poner hoy en tu santa presencia a todas las personas que me han pedido oración y que yo personalmente me he encomendado o me he comprometido a orar por ellas. Quiero elevar una oración hoy por ti, que estás conectado a este programa, que estás viendo este programa, escuchando este programa. Que Dios te acompañe, te bendiga, te proteja, te dé salud de alma y cuerpo que es la mayor riqueza y que de verdad en este día puedas sentir y experimentar todo el amor y la bondad de Dios. Amén. 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 Te doy gracias por un día más de vida, por poder volver a ver el sol y la luz del día. Mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Confío en ti, oh, en Jesús. Me arrepiento de todo corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido que me acompañes en cada paso de mis actividades que tengo planeadas, en mis proyectos, que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Y te pido que me cuides de los peligros y de la maldad de alguna persona. Cuida de mis hijos, escóndelos del enemigo que quiera hacerles daño. Engañarlos, mentirles, alejarlos de ti. No lo permita, Señor. De las tempestades de la naturaleza, protégenos, Señor. Mira que cada día son más frecuentes y causan severos daños. En este nuevo día quiero ser mejor persona y tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi pareja, a mis hijos, mis amigos, a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar a donde yo vaya. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a vivir este día como si fuera la última vez que mirara a mis seres queridos. Como si fuera el último día de mi vida. Ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio. Dar una sonrisa al que esté triste. Amar al que no me ama. A levantar al que está caído. Ayudar al necesitado que me encuentre hoy. En este nuevo día quiero ver lo positivo que hay en mí y desechar lo negativo. Para eso, ayúdame, amado Jesús. Amén, amén, amén. Y a propósito de la memoria de hoy de San José María Escribá de Balaguer, quiero compartirles una frase de él, una frase muy bonita que dice así, comillas. Miren, con la gracia de Dios, tú has de acometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Miren qué frase tan profunda. Con la gracia de Dios, tú has de acometer y realizar lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Es verdad, solo con la gracia de Dios podemos hacer cosas imposibles, solo con la gracia de Dios. Muy bien, y los invito entonces a reflexionar en un tema espiritual que yo he titulado de esta manera. Mira primero tu vida y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos del 1 al 5. No juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo mientras llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira primero tu vida. Hoy, en medio de esta pandemia, todos hacemos juicios. Es que es culpa de fulano, de julano, de yo no sé quién, que es que es culpa del presidente, que el cul... Culpamos a todo el mundo. Qué fácil es juzgar, qué fácil es señalar, qué fácil es condenar a los demás. Primero, segundo, somos felices mirando los defectos de los demás. Somos doctores, maestros, mejor dicho, magíster en estar mirando la pelusa en el ojo ajeno. Pero, ¿saben de qué se trata en la vida espiritual? En la vida espiritual no se trata ni de hacer juicios, ni de mirar los defectos del otro, sino de ser capaces de uno revisarse hacia adentro, de uno mirarse en lo más profundo y de poder identificar cuáles son mis pelusas, cuáles son las vigas de mi ojo que no me están permitiendo ver con claridad. Ahí es donde apunta una verdadera espiritualidad. No es hacer juicio a los demás, sino que tú seas capaz, con responsabilidad, con honestidad, de hacerte un juicio a ti mismo. Poder reflexionar, poder comprender, entender cuáles son tus defectos y a partir de ese reconocimiento, salir adelante con la gracia de Dios. Yo te invito en este día, mis amores, de verdad, deja de estar mirando hacia afuera y mira hacia adentro. Revísate en lo más profundo de ti y te vas a dar cuenta cómo vas a crecer espiritualmente. Y vuelvo a insistir, porque es muy fácil juzgar hacia afuera, señalar hacia afuera, pero ¿quién lo señala uno? ¿Quién? Mis amores, es hora de crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual es precisamente lo que les vengo diciendo. Ser capaces, con la ayuda de Dios, de mirar nuestros propios defectos. Reconocer que yo soy pecador, que yo soy vulnerable, que yo soy débil. Y a partir de ese reconocimiento, empezar a buscar ayuda espiritual y crecer. Conclusión, deja de estar juzgando a los demás, deja de estar mirando los defectos del otro y preocúpate por ti, primero tú, primero tú. Y después, cuando lo tengas claro tú, cuando te resuelvas tú a ti mismo, ayúdale a los demás a que se resuelvan y sean plenamente felices. Los quiero mucho, mil y mil bendiciones para todos, que este día esté cargado y lleno del amor de Dios, a pesar y en medio de esta situación que estamos viviendo. No pierdas la fe y no pierdas la esperanza. Te espero mañana, si Dios quiere, un abrazo virtual y Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.